Les habla el doctor Marcos Gómez Sancho, médico de cuidados paliativos desde Las Palmas de Gran Canaria en España. Un cariñoso saludo a mis amigos y colegas bolivianos para invitarles a que participen en el próximo cuarto congreso nacional de cuidados paliativos que se celebrará si Dios quiere los próximos días 23, 24, 25 de este mes de noviembre en Cochabamba. Les invito a que participen y asistan porque el programa científico es extraordinariamente interesante y estoy seguro de que van a pasarlo bien y van a aprender muchas cosas. Yo personalmente agradezco al comité científico que me hayan invitado a figurar entre los ponentes y tener así la oportunidad de debatir y compartir con todos ustedes aspectos relacionados con la atención profesional y humana al final de la vida. Un fuerte abrazo.